El día de hoy hablaremos acerca de la teoría propuesta por la politóloga alemana Elizabeth Noelle Newman en 1977, donde se ve a la opinión pública como una forma de ejercer el control social en las audiencias debido a la adaptación de comportamientos en función de la aceptación de la mayoría. Buscamos explicar mediante este video la postura de esta autora, la influencia de la opinión pública en la modificación del accionar de un individuo y el papel del miedo al rechazo dentro de esta propuesta. Antes de conocer esta propuesta es necesario ahondar un poco en su autora. Elizabeth Noelle nació en Berlín en el año de 1916, estudió filosofía, historia y periodismo en Alemania e incluso realizó estudios americanos en la Universidad Friedrich Wilhelm. Tuvo un encuentro casual con Adolf Hitler, el cual categorizó como una de las más intensas y extrañas experiencias de su vida. Se presume que esto la llevó a aliarse con el Partido Nacional Socialista y a militar activamente, además de dedicarse a publicar escritos ideológicos a favor del gobierno. En 1940 recibió su doctorado centrándose en el estudio de la opinión pública en Estados Unidos, para años más tarde fundar junto a su primer esposo una organización de estudio de la opinión pública, el Instituto de Sondeos de Opinión de Allensbach, que actualmente es uno de los más conocidos y prestigiosos de Alemania. Desde 1964 hasta 1983 mantuvo un profesorado en la Universidad de Johannes Gutenberg de Maguncia. Noelle Newman fue la presidenta de la Organización Mundial para el Estudio de la Opinión Pública desde 1978 hasta 1980 y trabajó como profesora invitada en la Universidad de Chicago desde 1978 hasta 1991. A partir de los años 60, Newman comenzó a publicar sus estudios referentes a la evolución de la opinión pública, mismos que terminaron conduciéndola a formar el concepto de la espiral del silencio. Esta espiral se basa en la existencia de una opinión dominante que genere cierto tipo de sumisión respecto a otras menos populares, destacando que el apoyo recibido a ciertas opiniones mayoritarias únicamente se genera debido al constante miedo al rechazo, aislamiento o exclusión. Dentro de su crítica hacia la opinión pública, destaca el papel fundamental de los medios de comunicación para hacer conocer o definir una opinión como dominante, ya sea a través de la creación de sus agendas o de la censura que generan los intereses individuales de las élites. Para generar su teoría, Elizabeth parte de la atribución de un don al ser humano, para percibir el desarrollo de las opiniones que se dan en su ambiente. Realiza una serie de estudios empíricos que la llevan a deducir que existen personas que, ante temas controversiales, son capaces de expresar libremente lo que piensan, mientras que otros prefieren guardarse sus juicios de valor para sí mismos. De esta forma, algunos individuos preferirán permanecer en silencio luego de observar que sus opiniones contradicen a la de la mayoría, y consideran que de expresarlas libremente tendrán un castigo o presentará algún tipo de problema. Lo malo de este comportamiento radica en que estas opiniones silenciadas poco a poco irán desapareciendo, hasta el punto en que únicamente la mayoritaria será aceptada como correcta. No existirá una contraposición que permita llevar a debate las premisas sobre cierto tema de relevancia social. El principal supuesto de esta teoría radica en que las personas temen permanecer aisladas del entorno social. Por tal motivo, constantemente prestan atención a las opiniones y comportamientos de una mayoría, que se producen a su alrededor, y, como desean ser aceptados por esta, optan por expresar su apoyo. Sin embargo, dentro de esta teoría se destacan dos tipos de opiniones. Las estáticas, en las que el individuo puede decidir si definirse de acuerdo con ellas o, por el contrario, permanecer aislado. Un ejemplo serían las costumbres. Y tenemos a las cambiantes. En estas, el individuo observa la dirección en la que se produce el cambio, es decir, si ve que sus opiniones concuerdan con el cambio, estos decidirán exponerlas. Caso contrario, no lo harán. Entonces, llega a denominarse como espiral de silencio porque sostiene que en cuanto más se difunde la versión dominante, más guardarán silencio las voces individuales contrarias, con lo que se produce un proceso en espiral, un bucle de retroalimentación. En palabras de la autora, el resultado es un proceso en espiral que incita a otros individuos a percibir los cambios de opinión y a seguirlos hasta que una opinión se establece como la actitud prevaleciente, mientras que la otra opinión la apartan y rechazan todos, a excepción de los duros de espíritu, que todavía persisten en esa opinión. He propuesto el término espiral del silencio para describir este mecanismo psicológico. Teniendo en cuenta aquello, podemos deducir que, si una mayoría se considera minoría, tenderá a declinar en el futuro. A la inversa, si una minoría es vista como mayoritaria, irá en aumento. Si los miembros de una mayoría no prevén que ésta pueda mantenerse en el porvenir, fracasará. A la inversa, si la creencia en una evolución favorable es compartida por muchos, sus miembros necesitarán mucho tiempo para cambiar de opinión. Si la inseguridad en cuanto a lo que es la opinión dominante o lo que será aumenta, es porque está ocurriendo un cambio profundo en la opinión dominante. Si dos facciones se distinguen claramente por su respectiva disposición para exponer sus puntos de vista en público, la que muestre mayor disposición será quizá la que predomine en el futuro. Es necesario resaltar este aspecto dentro de esta teoría debido a que es el temor al aislamiento lo que promueve que los individuos silencien sus puntos de vista cuando son poco populares. La pérdida de la aprobación de un grupo puede percibirse como una situación amenazante para nuestro yo, lo cual genera miedo. Si esta situación se repite a lo largo de un tiempo, desarrollamos un profundo miedo al rechazo social, aunque está acondicionado también a las cuestiones de autoestima. Si se pierde la confianza de nuestras capacidades, también pensamos que nadie puede valorarlas y tememos hacer el ridículo o quedar solos. Un ejemplo de esto sería el de un estudiante simpatizante de una determinada ideología política, que evita mencionarla o expresarla frente a sus compañeros y docentes porque la tendencia mayoritaria que siguen es distinta. En algunos casos es incluso más complejo, porque este desacuerdo entre ideas puede generar ciertos problemas en ambientes laborales. Por decirlo de otra forma, un empleado nunca expresará una opinión contraria a lo que su jefe diga por la alta posibilidad de que pueda ser despedido. Dentro de la espiral del silencio, los medios de comunicación adoptan el papel de creadores de la opinión pública. Es a través de ellos que las masas se mantienen informadas de lo que ocurre más allá de su vecindario, compartiendo continuamente la opinión mayoritaria y dirigiendo los criterios de los individuos en cierta dirección. Son los medios los que ofrecen las imágenes, información, palabras y argumentos que se pueden usar en un debate de opinión, mediante la representación de una realidad que puede ser acertada o no. Hemos hablado sobre cómo las opiniones minoritarias pueden llegar a desaparecer debido al silencio de los individuos. Pero si ese fuera el caso, ¿cómo es posible que la opinión pública llegue a cambiar? Noelle Newman afirma que ciertas personas son capaces de evitar esta espiral, ya que no tienen miedo de ser excluidas y marginadas. Como hablamos anteriormente, esto es también una cuestión de autoestima. Ella denomina esto el núcleo duro, que gracias a su acción pionera es capaz de propiciar cambios en los climas de opinión, de manera que la opinión pública se vuelve dinámica. En conclusión, podemos asegurar que la espiral del silencio es una teoría fuertemente arraigada dentro del campo de la comunicación y la opinión pública. Muestra claramente el papel de los medios dentro de la creación de esta y la censura de ideas poco populares. Sin embargo, actualmente contamos con nuevos medios digitales y acceso a redes sociales, donde las opiniones, minoritarias o mayoritarias, son expuestas con igual libertad para el mundo. Incluso, se ha perdido el miedo al rechazo porque las personas son capaces de resguardarse detrás de perfiles en internet.